La tecnología últimamente se ha apoderado de nuestras vidas, convirtiéndose en una adicción para todas las edades. ¿Pero qué pasa cuando los artefactos electrónicos sobrepasan las relaciones amorosas? Es el nuevo cáncer de la era que estamos viviendo. Bueno, no seamos tan exagerados, pero lo cierto es que con la existencia de los smartphones, las tablets, los computadores y la siempre bien ponderada tele, la comunicación entre los seres humanos se ha ido deteriorando poco a poco. Cuando hay tantas redes sociales y el teléfono se transforma en un tercero dentro de la relación, obviamente ahí hay un problema. Yo creo que en el momento de estar con tu pareja, el teléfono debería estar apagado. Muchas son las relaciones que se han visto afectadas por el extremo uso de la tecnología, generando una preocupación mayor por estar siempre conectados o preocupados de estos artefactos, más que por la pareja. Me gusta tocar ese tema porque creo que es un peligro, se crea mucho celo, bueno, también se crea mucho la infidelidad porque en el fondo es más fácil comunicarse con la gente. Creo que se presta para muchos malos entendidos también. Pero no solo afecta a los matrimonios o pololos, estos objetos son el enemigo máximo también de las juntas de amigas y de amigos, ya que ahora todo es un chat colectivo. Yo me junté con mi amiga a almorzar y decía, es que te juro que en un momento estábamos las tres así con el celular, que viendo, no sé, los WhatsApp de los grupos del colegio, de las mamás del colegio, que no sé qué, y de verdad hubo un momento en que las tres dijimos, oye, qué onda, no nos vemos hace tiempo y estamos todas con el teléfono así. Antes el mayor problema era la televisión, los juegos de video, después los computadores y ahora los celulares, pero además ahora se suma todo lo asociado a este boom tecnológico, que son las redes sociales, que han generado una extraña adicción en la población mundial. Pero estas divertidas plataformas, por supuesto, traen sus consecuencias. Facebook, WhatsApp, Instagram y Twitter son las principales aplicaciones que generan peleas entre las parejas. Y acá para muestra, mire lo que pasó entre Rafael Aranea y su esposa Marcela Macareza en su conversación por las redes. ¿Es adecuado que el superclásico del fútbol chileno se juegue a la hora de mayor temperatura? Por, vas a ir. Y los cibernautas, ante esta disputa de pareja, también se expresaron. Ya sabemos que en Londaí, notable Marcela. Y es que está más que claro que las redes sociales dan para todo. Que se sapean mucho. Por ejemplo, el Facebook, se apea mucho a las parejas, entonces afecta harto. Sí, yo tengo pololo y a veces me afecta la relación. Me gusta, comentario, agregar personas. Es como, no sé, uno se pone más inseguro. Pero no todo puede ser tan malo. ¿Y para qué vamos a generalizar? También la tecnología sirve para expresar afecto. Y depende de cada uno cómo utilice estos importantes avances sin que la vida cotidiana se vea afectada. No mucho, porque eso también depende de uno. Si uno se deja llevar mucho por la televisión y esas cosas, obvio que va a afectar a la pareja. Ya lo sabe, si usted no quiere terminar su relación de pareja, más le vale que ponga en modo avión su teléfono, que apague de una vez la teleserie y se dedique a disfrutar de una buena y romántica conversación. Sin darnos cuenta, somos varios en la cama, dicen por ahí, porque está el celular, el computador, el iPad, la tele prendida, la radio acá. Afecta, Alexandra, la tecnología. Sí, estaba pensando, me gustó cuando hablaron de un tercero. Efectivamente, esto es un tercero. Yo me incluyo, porque si me está viendo mi marido va a decir cómo tan... Claro, claro. Yo soy súper transparente en eso. Quiero decir algo, que la tecnología es súper buena, porque nos ayuda en muchas cosas. De hecho, yo ahora me vine con el GPS, el celular y todo, o sea, ayuda en todo sentido. Pero la verdad es que nos privó de la libertad. Hoy día somos presos con la tecnología. O sea, yo creo que ninguno de nosotros saldría sin un celular. Exacto. Y esto está afectando tremendamente la comunicación de pareja. La intimidad. Está afectando, sí, la intimidad. Está afectando las relaciones, como tú decías, madres e hijos, entre los amigos, entre las amigas, pero también los padres están cometiendo el error tan grave que niños chicos de dos años, un año y medio, le pasan un iPad. Y uno se ríe y dice, qué salvaje el niño, qué inteligente está con el iPad. Porque le va socoando todo lo que es la creatividad, los juegos. Nosotros cuando éramos más chicos salíamos a jugar al aire libre, estar encerrados. Y las relaciones interpersonales. O sea, hoy día hay personas cada vez menos sociables y más fóbicos que se van encerrando en sí mismos a través de las redes sociales, de los computadores, de internet, etc. Pero Alexandra, cuando Andrés Canulev dijo ayer la nota, esto es una relación de A3 y el teléfono hay que apagarlo, todos aquí dijimos, ay, qué exagerado. ¿Tú eres partidaria de eso? Es que por eso digo, yo soy súper sincera, yo no podría. Porque para mí también lo que pasa con el celular, no solamente uno habla con amigos, sino que también está preso y pierde la libertad con el trabajo. Ya uno no trabaja 8 horas, uno no trabaja 4 o 7. Está siempre dispuesto. Por lo tanto, es súper difícil. Y de repente ni siquiera uno está trabajando ni está chateando con el celular, sino que está buscando información también, preparando temas, haciendo cosas. No solamente yo, todos. Entonces, deberíamos usar la tecnología, incluyéndome, de una manera mucho más sana y tener horario. Porque uno no va al gimnasio todas las 24 horas del día, uno va echando a perder las relaciones. Los adolescentes ya no se puede comer ni tener una conversación porque están con los celulares. Y en ese sentido hay que poner reglas. Por ejemplo, mis hermanos son así. En la mesa nadie lleva un celular. Claro. Y a él lo pueden llamar de la oficina porque todo, pero él pasa lo que pasa, nadie en la mesa tiene un celular. Santiago y Club Privado, donde no se puede y te pasan multas. Yo compré un canasto que dice iPhone o celulares y se debe meter ahí, pero a veces no se puede. O sea, es un tema de pelea. Ya, pero yo una vez fui a uno de esos restaurantes que tenés que tener el celular, ¿no lo podés sacar? Y en silencio no lo podés contestar. Ya. Y estaba desesperada. Pero viste. Desesperada, lo pasé pésimo, nunca más volví. Oye, pero no me gusta que me obliguen a no tenerlo. Yo no puedo dejarlo. Dije ya, ok, en la mesa nadie con celular y la cuestión ya, todo. Y mi hijo, efectivamente, llego cien de celular a la mesa, pero igual no habla. Igual no habla. Me da como bono, porque al final es como... ¿Y cómo te pasa? No sabe, no sabe. ¿Y cómo estuvo el scout? Bien. Entonces, al final, la verdad es que la comunicación con los hijos tiene que fluir. Es como anda a buscar el teléfono. Un ejemplo claro del tema de los teléfonos. Nos fuimos a ver la nota, tengo que decirlo, perdón, y todas agarramos el teléfono. Y nadie conversó entre nosotros. Y antes pasaba que cuando uno estaba en un equipo de trabajo, se iban a conversar y teníamos que conversar nomás. Y en el fondo crecía... Pucha, yo hablo en todo sentido, en el fondo la amistad, en todo tipo de relaciones. No solamente con tu marido, tu pololo, con todas las relaciones de amistad. Ahora, este teléfono, los aparatitos han disminuido absolutamente tu relación con el mundo. Te has vuelto súper... Ahora no... O cambia. O cambia. O cambia. No, pero le da una urgencia a los amigos virtuales que no tienen los amigos reales. Es una cosa muy loca. Justamente. Porque los amigos virtuales pareciera que como que se van a ir, como que se van a ir. Y uno tiene que escribirle en el Twitter o en el Instagram o en donde sea que uno está comiendo sandía y piña. Y le muestra. Pero, ¿qué pasa con el que está al frente tuyo que no te juntaste hace un año? Está en la misma. Que muchas veces reclaman, dicen, parece que estos señores que no conocen, que son... Las patillas son más importantes que los que están... Claro. Uno creería que nosotros no nos vemos afectados por esto. Pero no, los famosos también, de hecho, opinaron sobre este tema. Ponga atención a lo siguiente. Este es famoso. Mira, yo no uso mucho la tecnología. Tengo WhatsApp y Facebook y nada más. No tengo Instagram ni nada de eso. Yo pienso que por un lado la gente se puede decir las cosas con más tranquilidad porque lo piensa antes de escribir o lo que sea. Pero también el contacto directo es súper bueno. Me carga generalizar. Hay parejas y parejas. Hay parejas que le molestará el televisor y otras que no. Hay parejas que le afectará la tecnología en sus relaciones y otras que no. Y generalizar a mí no me parece... ¿Y las redes sociales? Sirven mucho. Eso sí que sirve para protestar, para llamar a la calle, para que la gente se mueva y para que todo el mundo se anime a decir las cosas que tiene que decir. Sí, depende el nivel que tengamos con la tecnología. O sea, ser un tipo dedicado al Internet y armar relaciones por Internet. Puede ser que sí. No sé, no conozco mucho de eso. La tecnología es una mierda, chicos. Lamentablemente. Hasta cierto punto nos favoreció mucho, nos hizo crecer mucho y hoy es al inverso. Es el involutivo. Somos seres totalmente poco racionales. No pensamos. Usamos el teléfono para todo. Y nos está destruyendo como sociedad. Pero bueno, ahí están los que pueden luchar contra eso o los que se suman. Uy, buena pregunta. Yo creo que más en la amistad es que en las parejas. A mí no me ha tocado un tema de que hay mucho uso de las tecnologías cuando están en pareja. Porque yo creo que en las parejas hay un poco más de respeto con respecto a eso. Uno como que siempre se pone en el lado del otro. En la amistad es distinto porque hay como más liberalidad en el sentido que, bueno, este weón dice no le va a molestar tanto y todo. Pero a mí me ha pasado más en la amistad con amigos en que a veces la tecnología, el WhatsApp, el celular, el fondo te van consumiendo y va a ir dejando de lado un poco el fiato personal, la comunicación. Vemos Twitter, señores y señores. Daniel González dice, la tecnología en vez de unirnos nos está separando cada cual vive como en su mundo. Hay momentos para todo. Y eso es cierto, Alexandra. Un poco como que ya no estamos con la otra persona. No nos interesa ver que, por ejemplo, con Lale nos juntamos el otro día y Lale estuvo todo el rato viendo el teléfono. ¡Lale! No le interesaba lo que les quería contar. Que los comerciales estaban metidos con el celular y uno ya pierde la comunicación. Y la pareja. Pero no hemos dado cuenta, solamente no hemos focalizado en el tema de la comunicación. Esto también, nosotros los psicólogos y mis colegas a lo mejor están de acuerdo, estamos tratando de trabajar con las personas, de desapegarnos un poco a las cosas y a las personas. Y la tecnología nos apega permanentemente y también produce un apego emocional con los amigos virtuales y con la pareja. O sea, ya la pareja, cuando tu marido viaja o tu pareja está afuera, uno quiere estar permanentemente en el hotel, en las reuniones, en las comidas, en el aquí y el ahora y sin darle un espacio al otro. Las personas que son muy emocionales y que son súper dependientes, les exacerba más la dependencia y les gatilla más, sobre todo las personas más inseguras. Controlarlo. Los controladores. Totalmente. O sea, antes no revisaban la cartera, por ejemplo, en otra época. Hoy día ya no se revisa la cartera. ¿Ya quién se mete tu cartera? Nadie. Te revisas directamente tu celular. Eso. Sí, sí. Para las personas que son inseguras, tantos hombres como mujeres, hoy día se pilla cualquier cantidad de infidelidad a través de los celulares o de los iPads. De las cuentas de teléfono. Ojo, chiquilla. Las cuentas de teléfono. Las cuentas de teléfono, ¿sí? Hay gente que van a ir a las compañías de las cuentas y dicen, ¿por qué hablaste una hora y tanto con este teléfono y se repite, se repite? Pero el otro día me repite, pasó que un amigo, tenía a su pareja que estaba fuera de Santiago, estaba en Chiloé, y oye, pero es que hace 10 horas que no me contaste el teléfono. Y esto, ¿y qué hago? Llamo a carabineros. Y entonces, la mayoría, sí, sí. Y yo pensaba, o sea, ¿qué onda? Esa persona estaba en Chiloé, con un paisaje maravilloso. Sin señal. Estaba brillando el cielo, capaz que sin señal, capaz que sí, sin ganas de sacar el celular. Sí, ¿por qué uno tiene que estar con el celular? Que esté esa cuestión de que, ah, no, hay dos azules, lo vio, y no me contesto. A ver, pero ya, pero contesto. Ah, no, no te cuento, anoja conmigo. Claro. Ah, no, quiere hablarme. Ay, pero que... A mí me costó lo que... Genera una locura. Sí, me costó mucho enseñarle a mi hijo, por ejemplo, porque quería ir a la casa de un amigo. Y yo estaba acá. Entonces, era como, ¿qué hago? ¿Le contesto o no le contesto? Y es, ya, pues mamá, dime, no seas pesada. Y es como, a ver, pero si estoy trabajando, quiero que entendáis una cuestión. Si yo me pongo a contestarte todos tus mensajes, es como que si no estuvieran pescando el programa, ¿cachai? Sí. Igualmente es, Alejandra, porque los hijos también te demandan a través del celular, por el WhatsApp, si tú no le contestas, y no tienen como límite, y le da lo mismo si tú estás trabajando, si estás ocupado. Entonces, si nosotros pudiésemos usar la tecnología de una manera como equilibrada y adecuada, porque sirve, es inmediata, pero también no lo hacemos de esa forma. Claro. Y hay gente que es adicta a muchas cosas, y hoy día está la adicción a la tecnología, al celular. A buscar el equilibrio, entonces. Gracias, Alexandra Vidal, por estar con nosotros esta mañana. A te pasas, como siempre.